A partir de él, desde que decidimos en la fecha, todo lo que nos había dado de vuelta ha sido, evidentemente ha sido mucho más mi sueño. No me puedo olvidar de todas las noches de concierto que he venido a Sevilla, desde que empecé haciendo salitas pequeñitas, desde que al principio, en aquellos años, no me dejaban cantar en el López de Vega porque decía, no sé lo que decían, pero no me dejaban cantar. Y aquí estamos, seguimos. Entonces, en mi vida de verdad estoy cantando y me vienen por momentos todos esos recuerdos, valorando muchísimo lo que está pasando esta noche aquí, porque sé que esto es muy difícil y es gracias a nosotros, a la cual, a la verdad.